Bueno, Héctor. Este. Este es verde. ¿Ese es verde? Excelente, Héctor. Excelente. Esta persona está enojada. ¿Esta persona está contenta? Muy bien. Eso estuvo mucho más rápido. Muy bien. Oh, let's just hold off on lunch for a few minutes. Just set the tray on the side. Of course, doctor. Volveremos a trabajar en solo un segundo. Sorry, I'll take care of that. Está bien, Héctor. Solo un espasmo muscular, ¿ok? Bueno, continuemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!